Bienvenidos al podcast Episodios de Luis Garre. Reflexiones sin filtro. Pensamientos con alma. Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo episodio de mi podcast Sabiduría Espiritual para tu vida diaria. Mi nombre es Luis Garre y te encuentras en el episodio número 12 que es la intuición espiritual. Bueno, te aseguro que este es un capítulo que, bueno, que me he estado preparando concienzudamente, como hago con todo, pero que me resulta bastante complicado, bastante difícil dar una definición o explicar algo tan abstracto como es la intuición. Todos más o menos sabemos lo que es la intuición, todos tenemos ese sexto sentido en nuestro interior, sabemos que existe, pero lo difícil es llegar a explicar, llegar a hacerlo material en una definición, en una explicación y cuando me puse a ello, os aseguro que me ha resultado bastante complejo, pues, poder hablar de la intuición espiritual y poder charlar con vosotros y preparar este capítulo. Aún así, vamos a ver lo que ocurre, vamos a improvisar, va a salir improvisado y vamos a ver, pues, si consigo aclarar un poco más qué es esto de la intuición tan importante, tan decisiva muchas veces en nuestra vida y que tanto, pues, damos de lado en este mundo material en el que vivimos. Para definir la intuición espiritual podríamos decir que es la sensación de saber algo pero ignorar cómo lo sabemos, es decir, es cuando tenemos esa sensación de que sabemos algo en concreto pero no sabemos por qué ni cómo lo sabemos, es una capacidad realmente que todos los seres humanos poseen y también la práctica, la práctica de esa habilidad o de esa capacidad, pues, hace que podamos desarrollarla y perfeccionarla. Podríamos decir de la intuición que es el primer chispazo que se nos viene a la cabeza cuando queremos tomar una decisión, ese primer chispazo en el que no actúa la mente, la mente no está pensando, no le ha dado tiempo, por eso son micro milésimas de segundos cuando hace presencia la intuición, que rápidamente se desvanece por el pensamiento, actúa rápidamente nuestra mente, por eso casi no hay tiempo y tenemos que estar muy atentos cuando hace su aparición para escucharla y para tenerla en cuenta si así lo hemos decidido. Así que la intuición, como hemos dicho, es ese primer chispazo que nos viene a la cabeza cuando queremos tomar una decisión y es tener certeza más que conocimiento sobre algo más allá de la lógica mental. Podríamos definirla de esa manera. Lo cierto es que al ser humano, en la historia del ser humano y de su propia evolución, pues siempre ha mantenido la lógica y la razón en lo más alto. Siempre hemos sentido que esa era realmente nuestra guía, la que nos debíamos de guiar, nuestro camino en la vida siempre debía estar pues indicado a través de la razón, a través de razonar todo, de sacarle a todo un sentido, una lógica de comprobar, digamos, de esa parte científica que todos los seres humanos tenemos. Pero hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que la intuición tiene mucho que ver, es muy decisiva y nos puede ayudar muchísimo a la hora de tomar decisiones importantes en nuestra vida y de llevarnos realmente por la vida que queremos ir y en la que nos sentimos alineados. Esto cada vez, como digo, está cambiando y estamos dando pues mucha más importancia a la intuición. Lo cierto es que la intuición parece o siempre nos ha parecido una intrusa o una amenaza a nuestros esquemas mentales, a nuestra forma de pensar. Cuando todos hemos sentido ese chispazo pues siempre lo hemos visto de esa manera, lo hemos visto como algo que aparecía, que sabíamos que existía pero que no le hacíamos mucho caso y que rápidamente pues mirábamos para otro lado o la veíamos como algo intruso, como algo amenazante en nuestra vida. A todos nos ha pasado que cuando sentimos un fuerte instinto interior, algo ese instinto que sale, que no podemos pues parar, que no podemos bloquear, que sale de forma natural de nuestro interior, pues nos aterrorizamos. Buscamos rápido en la razón, buscamos rápido una confirmación de ese instinto, buscamos rápido una opinión en los demás, empezamos a preguntar, a pedir opinión, no nos fiamos. Realmente los seres humanos en la evolución en la que nos encontramos a día de hoy aún seguimos desconfiando muchísimo de ese instinto que todos tenemos, de esa intuición que aparece y por eso nos da tanto miedo y acabamos pues apoyándonos en la razón o comenzamos a hablar con otras personas, a pedir opinión de eso que estamos intuyendo y que nos está diciendo posiblemente la solución o cuál sería la decisión correcta en pues en el dilema en el que nos encontramos. El ser humano tiene permanente necesidad de certidumbre. Esto es algo innato a la condición humana. Cuando realmente la vida, la vida humana es todo lo contrario, es una incertidumbre total. Quizá de ahí venga nuestra necesidad de control para sentirnos pues más seguros, más confiados y seguramente pues más tranquilos en una vida de total incertidumbre como en la que vivimos. La mayor parte de nuestros conflictos internos y de nuestras preocupaciones nacen de ese miedo a lo desconocido o a estar equivocado. Esos son nuestros mayores miedos como seres humanos. El miedo a lo desconocido o a sentirnos que no hemos equivocado en algo. Por eso cuando tenemos que tomar una decisión difícil y nos sentimos desconectados de esa parte intuitiva pues rápidamente preguntamos opinión a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor y bueno, ¿y qué ocurre? Pues que utilizamos el mecanismo mental de supervivencia que todos tenemos instalado en nuestro cerebro ese mecanismo que quiere certidumbre y que anula nuestro sentido de la intuición. Hacemos oídos sordos finalmente a eso que estamos intuyendo y optamos por dejarnos llevar por las opiniones de los demás en algunos casos y después ¿qué sucede muchas veces? A todos nos ha ocurrido pues que después nos damos cuenta que hemos cometido un error y y aprendemos una lección nueva que es aquella que nos dice que deberíamos haber escuchado a nuestra intuición desde el principio lo que nos decía desde el primer momento y casi siempre porque casi siempre suele tener la razón casi siempre suele suele ser así es así y a todos nos ha ocurrido todos hemos tenido esta experiencia en nuestra vida y la vamos a seguir teniendo por eso en nuestro proceso de evolución pues la intuición sigue estando ahí como nuestra amiga pero no como como esa amiga fiel que vamos a confiar plenamente ciegamente la intuición la intuición no siempre significa acceder a a respuestas de nuestro interior porque a veces nuestra sabiduría interior nos dice que no sabemos lo suficiente de algo como para tomar una decisión y que necesitamos recopilar mucha más información de la que tenemos actualmente eso también nos lo puede decir la la intuición o sea que la intuición no tiene toda la respuesta a todas nuestras preguntas porque la intuición puede llegar y decirnos mira esto que estás intuyendo que quieres hacer o la decisión que quieres tomar pues no la no la tomes todavía porque no tienes toda la información recopila la información que necesitas y una vez que la tengas pues decides recuerda que para entender este mundo incierto siempre vas a necesitar tanto de tu parte racional como de tu parte intuitiva por eso no debemos o debemos de evitar ese enfrentamiento que ha existido siempre en la historia de la humanidad entre la razón y la intuición no existe tal enfrentamiento más bien se trata de entenderlo como un equipo y debemos de trabajar en equipo con ellas tanto con la razón como con la intuición porque así sin duda vamos a salir más beneficiados en nuestra vida la intuición no siempre es tenida en cuenta como deberíamos y es así en este mundo en el que casi todos buscamos la seguridad prácticamente el 99% de las personas lo que buscan es seguridad en un mundo incierto pues antes de de arriesgar a ser vulnerables a que nos hagan daño queremos seguridad por lo tanto la intuición no siempre como os digo es tenida en cuenta como realmente debería deberíamos de tener así que acepta lo que lo que no puedes cambiar de tu vida aceptalo con calma cambia las cosas que dependen de ti y que puedes cambiar con con valentía todos sabemos lo que depende y lo que no depende de de nosotros mismos y adquiere por supuesto el conocimiento necesario para saber distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no así tendrás el juego de la vida siempre a tu favor y hasta aquí el capítulo episodio de hoy esto es sabiduría espiritual para tu vida diaria y yo soy Luis Garre y como siempre nos volvemos a escuchar solo si tú quieres en el siguiente episodio feliz día feliz noche feliz vida amigo hasta otra y hasta aquí el podcast episodio de hoy sabiduría y conocimiento espiritual para tu vida diaria de hoy y Gracias por ver el video.